El mensaje se potencia. Bueno, en su momento, por gestión del querido Edmundo Lavía, tuvimos contacto con Carlos Campolón, un prestigioso periodista argentino que la tiene reclara y como siempre señala particularmente Edmundo, ¿no? Es hombre de la política, pero además es abogado, sociólogo y demás. Entonces, ante el caso Vicentín, que ha abierto un frente de tormenta en varios frentes, justamente, que ha lanzado tantas preguntas, ¿no? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Quién fue el ideólogo de este plan? ¿Cuánto es lo que se va a invertir por parte del Estado argentino para llevar adelante la operación Vicentín? También dijimos, Carlos Campolongo es la palabra indicada, o una de las palabras indicadas, y por eso lo invitamos a salir al aire, y aquí está con nosotros. Carlos, Alfredo Martínez te saluda. Buenos días. Hola, Alfredo. Muy buenos días. Un placer siempre, ¿eh? Gracias por la convocatoria y tu excesiva presentación. Vamos a ver si puede ayudar o no. Sí, con toda seguridad que sí, claramente. Queremos escucharte. Bueno, y saludo a todos los navarrenses y aledaños. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido a ese saludo. Ya llegará el momento en que podamos invitarte, como habíamos planificado. Nada de asado virtual. No, 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 por supuesto. Nada, nada. Bueno, vamos a ponerlo en serio. Estoy a las órdenes. Bueno, nos gustaría conocer tu mirada. ¿Por dónde se empieza a analizar esto? Bueno, a ver. El tema, y yo me he expresado en ese sentido, es que, en primer lugar, digo, empecemos de lo menor a lo mayor. En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, y me parece que no se puede soslayar... No, claramente. ...porque hay un mandato constitucional, en los hechos que han acontecido, quiero decir, decreto de necesidad y urgencia, sea por los argumentos que fueren, desde el punto de vista jurídico, formal y constitucional, en un periodo donde esa empresa estaba bajo jurisdicción de la justicia comercial, porque había una convocatoria de acreedores al respecto, esta intervención es una intromisión de un poder sobre el otro. Este es un punto, yo diría, nada discutible. Ahora, lo otro que también, al comienzo de esto, quiero decir, para tratar de trabajar el tema con la mayor ecuanimidad posible, es que esa empresa, contribuyente de la campaña del expresidente Mauricio Macri, recibió, sobre la salida del anterior gobierno, un préstamo del Banco Nación, a cargo de Javier González Fraga, donde hay una denuncia al respecto, por 1.200, 1.300 millones de pesos, cuando no se reunían las condiciones, digamos, que a probabilidad, vaya el neologismo del crédito. Quiero poner esto, porque seguramente en la conversación van a aparecer temas cruzados. Fíjese, Fredo, que en menos de 24 horas, se ha generalizado eso que se suele llamar la polarización del blanco sobre el negro. Entonces, unos quieren justificar la cuestión mediante el DNU y salvar la fuente de trabajo, que es loable, y más en estos tiempos, pero bueno, hay una serie de procedimientos, protocolos, se dirían ahora que está de moda la palabra protocolo, que hay que cumplir. Y por el otro lado, la exageración, yo no la comparto, de que esto es un jalón más en un camino hacia Venezuela. Argentina no va a ser Venezuela, porque los argentinos lo vamos a permitir, con todo el cariño hacia el pueblo venezolano en sí, estoy hablando de las responsabilidades políticas. Nosotros no vamos porque objetivamente las situaciones son distintas, absolutamente, nosotros no tenemos, felizmente, un país militarizado, aunque puedan hacerse muchas críticas a la organización del país de parte de las élites, hacia las élites dirigentes, políticos partidarias, pero también empresariales, en fin. Yo quiero aclarar esto para que no se interprete como tantas otras cosas graves que suceden en el país, de decir, bueno, esto es blanco, o esto es negro, esto es boca, esto es river, esto es vida, esto es muerte. No es así, y bueno, insisto, este es el punto de partida, pero por ahí usted me quiere ir repreguntando. No, estaba pensando justamente que, lamentablemente, el punto de partida para nosotros es siempre el antagonismo, ¿no? Es decir, nos ponemos en las dos puntas y ahí empezamos a tirar piedras. Y de aquí hay que arrancar el análisis para ver la dimensión y la complejidad que tiene la cosa, ¿no? Sí. Después hay un segundo nivel importante a tener en cuenta, que son, llamémosle así, los antecedentes y personajes que han intervenido en estatizaciones de empresas, perdón, en privatizaciones de empresas del Estado. Vale decir, una misma persona puede hacer la apología de la privatización y a los pocos años hacer la apología de la estatización. Sí, sí, sí. Me estoy refiriendo concretamente al caso de nacimientos petrolíferos fiscales en la década del 90, donde el legislador en ese entonces, Oscar Parrilli, fue el miembro informante porque una de las comisiones que actuaba era a la cual él pertenecía. Pero además quiero agregar otros complementos, que es el punto central para mí ya en este nivel que estoy abordando. Y ese punto central es, además de, evidentemente, cuestiones difíciles de entender como la soberanía alimentaria, que es un término medio inventado, lo que me preocupa a mí es que ¿cuál es la finalidad de esta meta? Por empezar, es una finalidad individual, y esto coincido con lo que escuchaba con algún funcionario del gobierno, es individual y particular. Sí, estamos de acuerdo, pero justamente para mí esa es la falencia. Si usted encara un plan económico, y dentro de ese plan económico usted inscribe, adelanta, anticipa, ¿cuál va a ser la política al respecto? Bueno, pues usted entonces habrá clarificado. Ahora, aquí hasta el momento no hay un plan económico de ninguna manera. Y yo citaba el caso de nacimientos petrolíferos fiscales, que en última instancia resultó privilegiado un amigo, el señor Eskenazi, amigo de Alberto Fernández en su momento, y todavía lo sigue siendo, según algún columnista, y por otra parte, en una operación de privatización, que yo la verdad no encuentro antecedentes, de que en vez de pagarse lo que corresponde por la suma de esa adquisición, eso será una promesa de adonarlo con los dividendos que esa empresa va a dar. Es una locura, y nos cuesta hoy, ya a esta altura, el gran riesgo, gran riesgo, de tener que pagar por lo menos 3.500 millones de pesos, perdón, 3.500 millones de dólares, por los juicios entablados por los expropietarios, que durante el gobierno del kirchnerismo se revertió esa cuestión y se obtuvo el 49% de esa empresa. Entonces, fíjese todas las complicaciones, pero para que quede claro, por lo menos mi posición frente a la audiencia, es, yo puedo entender las medidas, ahí sí hay soberanía política de tomar una serie de decisiones conforme a la ley, conforme a la ley, ¿sí? Ahora, a mí me gustaría saber si lo que vamos a hacer es, tiene similitudes, lo que va a hacer el gobierno, mejor dicho, tiene similitudes con los casos antes citados, porque de nada vale decir que tenemos una línea de banderas si lo que se ha comprado, qué sé yo, es un timón, dos alas, de una empresa que también arrojó pérdidas millonarias en dólares durante todos estos años. Vale decir, cuando yo hablo de un plan económico, lo inscribo además en un círculo mayor, que es un proyecto de país. ¿Para qué hago? ¿Para qué tomo esta decisión política? ¿Cómo la fundamento? ¿Cómo se va a desplegar? Es decir, reglas de juego claras para todo el mundo, los interesados y nosotros, que si va a pérdida, nosotros los contribuyentes, somos los que vamos a financiar esa pérdida de la cual nosotros no somos responsables. Sí, es todo muy claro. Sí, buen día, soy Claudia, Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Claudia. A mí me parece que uno de los problemas iniciales que tiene la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional es la poca claridad justamente en lo que usted, la propia presentación de reglas y de objetivos y de superobjetivos que tengan con... Tiraron la cuestión de la soberanía alimentaria. Yo escuché la conferencia de prensa del presidente Alberto y queda como enunciado, pero muy por arribita. Y entonces todos los fantasmas, todas las posibilidades, desde todos los sectores, obviamente desde la oposición, desde los más férreos seguidores del kirchnerismo, todos los fantasmas y las fantasías afloran y se empiezan a chocar contra sí. Vea, Claudia es un hombre, ¿no me dijo? Sí, Claudia. Voy un poquito más atrás de su interesante apreciación. Y es, yo me pregunto, ¿esto va a tener el desarrollo, la sustentabilidad, la planificación que tuvo esa espectacular, entre comillas, mesa del hambre que se reunió en Puerto Madero? Claramente. ¿Se entiende lo que dice? Sí, sí, se lo aclaro más. Esa mesa fue una cuestión vinculada a lo que se denomina política del espectáculo. Estuvieron todas personas valiosas en lo individual, pero la pregunta en aquel momento es, primero, y yo creo que no es un dato menor, me podrán tildar de moralista o lo que fuese, me parece que esa reunión contra el hambre se debió haber reunido en un ámbito más neutral y menos exhibicionista de cierta Argentina de los últimos años, ¿sí? Y segundo, el trabajo. El trabajo. Bueno, ¿cuál es? Porque si no parecería que tenía razón el general Perón, cuando decía, si usted quiere que algo no progrese, forme una comisión. Sí. Entonces, ilustres, famosos, yo no voy a entrar en la personalización en ese sentido, yo presupongo que todo argentino de ley tiene buenas intenciones. Pero paremos un poco con el espectáculo y vayamos a las cuestiones conducentes, a las efectividades conducentes, como decía el otro presidente que era de origen radical, Hipólito Yimbo. Porque la verdad que, si no, creo que estamos siguiendo lo que hacía también el anterior gobierno y el anterior de Cristina, que es jugar los destinos, la política, a través de todas estas gestualidades mediáticas que verdaderamente no conducen a nada. Yo no quiero mezclar los temas, pero públicamente hace unos días también hice un análisis crítico, naturalmente, de cómo se estaba manejando el tema de esa comunicación del presidente de la nación, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde yo pedía más transparencia en este sentido. La cuestión es una decisión política que ellos van tomando. La prórroga, las circunstancias, la comisión de expertos, bueno, todo eso. Yo quiero que transmitan cómo expone cada uno de esos conferencistas el argumento para la decisión política que tienen. Y no me vengan con la respuesta enseguida, bueno, no, pero todos los médicos, los infectólogos hablan, los epidemiólogos hablan, me parece muy bien. Yo agregaría de otras disciplinas que deberían tener que hablar, vinculadas a las disciplinas sociales, desde la psicología, psicoanálisis, en fin, un montón de disciplinas que ni siquiera se está contemplando en este momento lo postraumático. Pero bueno, este no era el tema que ustedes querían encarar. Simplemente lo tomo porque me parece que es también una observación del presente. Sí, porque justamente todo parece que es marquetinero y se queda ahí, se queda finalmente en la ebullición de lo político y no se va a lo que vos planteaste como inicio, en el inicio. Estas son las condiciones objetivas de la situación. ¿Por dónde vamos? Y elejamos un camino, en lo posible consensuémoslo. Porque entonces, si no, si está todo este vacío que estamos señalando y todo este juego, yo le diría en algunos casos de oficialismo y oposición, un juego muy infantil para la gravedad de la crisis argentina. Bueno, en realidad eso es... ¿Usted se refiere a lo discursivo y a los mediáticos o sea no? Claro, a lo que se vende a la opinión pública. Sí, sí, sí. Me refiero a lo discursivo mediático, pero que implica que detrás del telón no hay nada. Claro. Este es el problema, pero... No, hay maniobra política en todo caso. Bueno, está bien, correcto. Maniobra vamos a llamarlo de politiquería, no de política. Bueno. La política es otra cosa. Bueno, ahí lo... Sí, ok. Pero no es que se corren... No, no me enojo, Claudia, con usted, por Dios. Le doy un concepto. Está tan degradada y desbaratada toda la organización social que tiene que ver con la política que usted se cansa de escuchar slogans ante cualquier catástrofe. Creo que va a ser la diferencia si alguien desde cualquier lugar, o sea, desde la oposición, el que tenga la visión de poder dejar esos juegos que están en desuso ya. La gente no se la cree y cuando uno ya las huele, querés salir corriendo, querés ver a otro. No, no. Quiere uno que pasa por otro lado. Han entrado en desuso, creo, todos esos gestos que son maniqueos y que son como manipuladores. No tenemos que ponernos pantalones largos o argentinos a las cosas o de una vez. Porque si no hay que darle la razón... Va a ser la diferencia que se cuente eso. No, hay que darle la razón a aquellos que piensan que en realidad la política se hace para la tribuna nada más. Claro. La tribuna de cada partido. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. En esto no hay hijos y enterados, digamos. En esto son... A ver, todos tenemos la responsabilidad. Nuestra responsabilidad como ciudadanos en este momento es observar todos estos movimientos que tienen más que ver con los posicionamientos de la elección de medio término y el futuro del 23 que con las cuestiones estructurales y urgentes y en serio que hay que solucionar o encarar en nuestro país. Lo cual resulta realmente tristísimo. Y bueno, pero tome otro tema... Toma un desarrollo. Sí. Tome otro tema de la agenda. ¿Le parece que es serio lo que se está... o que es explicativo a fondo lo que está ocurriendo con la citación de un juez a decenas de personas por las escuchas ilegales que se hicieron durante el... el periodo de Macri? Y no es para focalizarlo ahí, ¿eh? Esto se hizo antes de Macri, mucho antes de Macri, se sigue haciendo ahora y lamentablemente si no nos ponemos como decía acá el amigo Martínez, los pantalones largos y bueno, seguiremos con este arte de Billy Birlocki y entonces es una jugadita hoy, un pasecito corto mañana y bueno, así no se construye un país. Me gusta porque justamente en la nota de esto es lo que queda claro. Más allá de la coyuntura de las circunstancias, de la complejidad que tenga la cuestión de los discursos, así estamos pensando mal el país. obvio que estamos pensando mal en el país. Porque yo le pregunto, pregunto, ¿eh? No soy un experto, no soy un urbanista, acabo de leer que hay un plan que quiere incentivar el hijo de la vicepresidenta de la nación con Grabois y con, no sé, con quién más, sobre la construcción de viviendas por 3.500 millones de dólares. Ellos lo llaman un plan Marshall para el sur. Primero, hay que ver a ver cómo se va a instrumentar eso. Pero yo me pregunto, insisto, yo no soy un experto en eso, ese monto importante de dinero destinado a esa obra, ¿no sería mejor direccionarlo y cruzarlo con un mejoramiento de la demografía de nuestro país? O sea, la distribución de población y con emprendimientos productivos que de alguna manera estimulen a aquellos que alguna vez en el proceso de industrialización afluyeron hacia las grandes urbes pueda de alguna manera planificarse algo que tiene que ver también con el ferrocarril. Por ejemplo, ¿dónde se están pensando todos estos problemas? ¿La educación? ¿Dónde se está pensando en serio? Bueno, no estamos construyendo un país. Claramente. Ha sido muy, muy esclarecedor, muy buena tu respuesta, Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo y en cualquier momento volvamos a conversar. Sí, con mucho gusto y a Claudia que no me enojé, soy enfático, soy Tano del Sur, de Calabria, era mi abuelo. No, no, no lo tomé como que... Un fuerte abrazo y espero que hayas tenido un buen día del periodista tendría que haberte saludado y te pido disculpas, no lo hice. Está todo bien. Un abrazo enorme. Chao, chao, chao. Carmitos Campolongo o un capo, realmente, porque fue mucho más allá indudablemente de lo que técnicamente estamos preguntando. Para los técnicos estará en un ratito Félix. Félix, don Félix, sí. Un genuino intercambio entre... ... ...